La Comisión Europea ha decidido hoy mantener los aranceles que se aplican desde hace dos años a los zapatos fabricados en China y Vietnam, como medida de castigo por el dumping. Europa ha llegado a la conclusión de que estos países pueden vender los zapatos en el mercado europeo por debajo de lo que les ha costado fabricarlos, gracias a la ayuda oculta de sus gobiernos. Los aranceles, como medida antidumping, comenzaron a imponerse desde 2006 para evitar la competencia desleal con el precio que perjudica a los productores europeos. La Comisión Europea ha tomado esta decisión tras la petición del sector, pese a que muchos de los países miembros votaron en contra. España y otros países fabricantes han sido los que han defendido el mantenimiento de esta medida antidumping. La Comisión Europea calcula que solo el 11% de los zapatos que se venden en la Unión Europea están afectados por este arancel. Y seguimos con el calzado porque el blog nacionalista de él se pide a la Generalitat que aproveche eventos de la magnitud de la Volvo Science Race que se celebra en Alicante para promocionar el calzado ilicitano. El miembro del Consejo Nacional del Bloc, Alfonso Luján, ha lanzado esta propuesta al considerar que estos eventos de repercusión internacional podrían ser un magnífico escaparate publicitario para un sector que ha experimentado una caída considerable en el número de exportaciones. Además, propone la creación de denominaciones de origen para el calzado para reforzar así su posición en el mercado interno.